Hola Nakama, aquí fans se les traigo mi reacción a este primer capítulo de la segunda temporada de Kimi Toboku no Saigo y ya saben que esta reacción fue grabada en directo, así que si no quieren perderse mi reacción a otros capítulos o a otros animes en directo pues saben que tienen mi canal de Twitch aquí abajo en la descripción o en el comentario fijado y ahí también encuentran mi servidor de Discord donde suelo subir el horario semanal de lo que vemos en directo cada semana y también ahí se avisan de los directos para que no se pierdan de ninguno entonces dicho esto espero que disfrutes mucho la reacción, no olvides dejarme tu buen like y comentario para apoyar este video y ahora si, vamos a la reacción el dibujo dio un bajón está distinto, un nuevo campo de batalla hará inicio a un nuevo mundo pero igual me gusta como se ve o sea igual es de calidad la cruzada la cruzada para los panos bruja del destino del planeta la de José Miguel verdad se ven distinto, bueno más que nada Alice que desearon a Alice bueno que anime 6 que es esto, expliquenme que es esto la declaro de la guerra eso no importa no va a pelear nada eso no es lo que estamos debatiendo aquí perdimos perdimos porque nos quitan todo lo bueno oye nene ah que buenos enfoques no va a pelear no va a pelear O sea, se supone que eso sí fue casualidad, ¿no? Lo otro no. Con Nene sí se esforzaron. Sí se esforzaron con Nene. Pero no era la hermana, era alguien más. Qué raro, ¿no? A mí me gustan muchos de esos. Buenos gustos. ¿No eran buenas esas visuales? Es el enfoque. O sea, en el cambio de estudio no está tan mal. Ya me di cuenta. ¿Qué? ¿Qué? Pero si es ella o no es ella. Oigan, está bueno el capítolón. Pero... Mimi, por favor. Este es un regreso que vale la pena. No se pueden quejar. ¿Qué es ella ahí? ¿Qué hace? Uy, esta la bufearon. No era una tabla. Ah, bueno, si es para ayudar está bien. No, 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 no. No le voy a estar interesada en regresar, pero bueno. No. Es sinvergüenza. No, no, no. Ya cállate. Hasta el nombre le dijo. No. Eh. No habré esta risca ahí. Que me escoltes. No. 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 Igual como ocultan que lo van a hacer. Eso fue rápido. Todo por la capitana. 30 días. Bueno. Bueno, Izkaya ya sabe de eso. Trabajo en el palacio. No sé, la veo tan distinta a Alice. Al menos su voz es la misma. Trabajo en el palacio. Ya quiero otra cita, ya denle la cita que llevas todo el capítulo hablando. La pelea en la cama. Lo peor es que sí. Los celos. Eso le pasa por dormirse. No sé, no sé. No sé, no sé. Pero... Mis, mis, es algo. Eso, nene. Nada, se está aprovechando. Me gusta tu hermana. Se imagina que era eso. Se le avalancha en el auto. Nunca más canon. No sé. No sé. No sé. No sé. No se va a poder. No se va a poder. esta infidelidad increíble se me cayó un ídolo está con la hermana mientras piense en ella no puede ser no deja dormir este tipo molestoso por qué vea que no y ya excelente mecanismo y ya no y ya y ya y ya y ya Bastante tonto lo del Imperio. Ah, el Musa en Vanitas. Ese mismo. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Sí, impresionante. ¿Qué es lo que se llama? 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 Ah, mira tú. ¿Qué es lo que se llama? 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 ¿Le habrían puesto un gorro así también? Alice. Lo del destino y eso No está ahí o sí Solo quiero un jugo Pero no lo va a reconocer Es que está irreconocible Ya cásense por favor ¿Quién eres? A ver Ah, será el opening Bueno, la música la empezó bien Pero ese estilo todo No sé Algunos nuevos personajes Oye, tienen algunas cositas Está bueno Se viene el todos contra todos Literalmente el todos contra todos Que estén peleando Tienen que darse un beso Eso tienen que hacer en el opening Y esto ha sido todo por mi reacción Y yo espero que la hayas disfrutado mucho Por favor no olvides de darme tu buen like Y comentario para pedir este video Y claro, también te invito a suscribirte Para que no te pierdas de más contenido Y por último te recomiendo Sígueme en todas mis redes sociales Que ya sabes que tienes esos enlaces Aquí abajo en la descripción Entonces espero verte en el próximo video Y ahora sí Me despido Fans out ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!